han pasado nueve meses del fallecimiento de talina fernández y en vez de que sus hijos patricio y coco encuentren paz la situación entre ellos es insostenible nos enteramos de que hace unos días tuvieron un enfrentamiento en el que casi llegaron a los golpes una fuente de la familia nos contó ellos siempre habían tenido una buena relación si tenía sus diferencias pero talina era la mediadora ahora que no está y la situación es apremiante la atención ha estado en su punto máximo pato siempre había vivido con su mamá coco llegó a habitar ahí hace dos años a raíz de que lo despidieron de su trabajo y desde hace dos años también vivía en esa casa su hermanastro fernando quien falleció hace un par de semanas en el propio domicilio tras una crisis convulsiva extraña que derivó en un infarto y broncoaspiración esta inesperada muerte fue muy dolorosa para patricio y coco nuevamente la muerte en esa casa aunque llegaron paramédicos a la residencia no lo pudieron salvar y al llegar al hospital perdió la vida esto en vez de unir a pato y coco los ha distanciado se ha puesto muy fea la cosa la situación se ha vuelto insostenible tienen tolerancia cero se insultan todo el tiempo se han mandado a chingar a su madre en infinidad de ocasiones en una de esas discusiones se retaron y estuvieron a punto de golpearse coco se contuvo ya que le entró la prudencia él tiene un temperamento más tranquilo y sabe que pato está muy delicado del corazón y no lo han podido operar ni en el iner ni en el instituto nacional de ciencias médicas y nutrición ni en cardiología es un paciente de alto riesgo tiene que usar oxígeno imagínate el daño que le hubiera causado coco si no se hubiera controlado a esto hay que sumarle todo el agobio que padecen siguen con todas las deudas la venta de los objetos de su mamá fue un total fracaso no tuvieron la respuesta que buscaban por la desesperación malbarataron cosas muy valiosas y no han podido vender las propiedades de talina según la fuente pato declaró en una entrevista con anamaría alvarado que la relación con coco se puso fea que había cambiado y estaba muy difícil la situación a lo que éste le reclamó le dijo que no comentara esto porque iba a complicar la venta de las casas ya que los posibles compradores podrían desistirse por ver problemas entre los herederos seguramente negarán esto cuando sean entrevistados al respecto pero es un hecho que pasó actualmente pato y coco lo que menos quieren es verse sólo desean vender las propiedades para tener su dinero comprarse un departamento e irse por su cuenta no quieren saber el uno del otro es muy lamentable esto vitalina viviera se volvería a morir de ver a sus hijos a punto de los golpes ojalá se arreglen las cosas está horrible esto finalizó no no